¿Qué hay gentes? Aquí Dardave y por desgracia, bueno, no os voy a traer el capítulo habitual del Dying Light porque me he encontrado con que todo lo que he hecho ahí abajo, absolutamente todo, no se ha grabado entonces hemos llegado hasta aquí arriba. En resumen, básicamente hemos cumplido la misión principal que era venir hasta esta antena, atravesando hordas de zombies y en este cacharrito de aquí colocar el transmisor, emitir un mensaje que ha funcionado, han recibido las personas de fuera y bueno, pues eso, nos han dicho que ya no pueden bombardear la ciudad porque queda gente viva adentro. Y nos han llamado a los del SAI que le llevemos la investigación del Dr. Cere ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenía una misión secundaria que es la que he querido hacer en esa dirección, bajando por ahí, pero que no grabé. Esto está grabado porque me dio fallo al final de la grabación y al final resulta que no era solo el final, sino que tampoco tenía el formato de vídeo normal. Así que veréis un corte tirándome por la tirolina, pero bueno, básicamente me tiro por la tirolina llegamos hasta el final y encuentro un guiño a otro juego del pasado sobre zombies bastante gracioso que bueno, ahora lo veréis. Bueno, pues mirad lo que he encontrado. Es decir, me he tirado por la tirolina y he llegado hasta aquí y hay un guiño al plan versus zombies. Es decir, fijaros, están las florecitas, hongos de los que atacan y... y eso y sandías. Y están atacando a los zombies que van saliendo. Zombies con conos, zombies normales... Ahora echaré un vistazo por todo esto, pero lo primero, o sea, en cuanto he llegado quería enseñaros esto. Quería que no os lo perdierais. No sé por dónde me he colado. Pero bueno, parece que ahí hay una puertecita de salida. Lo primero, vamos a ver, ¿puedo ayudar a las plantas? ¿Puedo cargarme a estos zombies? Parece que sí. A ver, muere. Es como que los congelan. A ver, vamos a echarles una manita. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A ver. ¿Sinan saliendo los zombies? O sea... ¿Vuelven a aparecer? ¿Respawnean? Porque creo que había acabado con todos. A ver. Tú mueres. No queda ninguno. Esperamos. ¡Hala, hala, hala! Estos no estaban muertos. Solo parecía que estaban muertos. A ver. Vamos a ver. Venga, zombie. Muere. Ah, mira, hay otro. Creo que sí que respawnean. O sea, ¿no los he visto? ¡Oh, sí! Hay uno haciendo flexiones. Increíble. Esto estaba entregando. ¿Hay un váter? ¿Sual en el váter? Dios, me encanta esta especie de guiños a juegos. O sea... Me encanta. Es como... Bueno. A ver, aquí está la salida. Ah, vale, 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 vale. Estoy por aquí al lado. No hay problema. A ver que me ubique. Estamos aquí al lado... Vale. Básicamente ha sido tirarse por la tirolina. No, espera. ¿Había dos tirolinas? Creo que ha sido tirarse por la tirolina por aquí. Me suena que había dos tirolinas. Tirarme por la tirolina por aquí seguro. Y, bueno, aquí está la puerta ahí arriba. A ver un momento. Esa es... Mierda. ¿Habéis visto esa plantita? Esa plantita de ahí arriba es la puerta. Cuando la vas a coger... Entras. A ver. Esa pequeña plantita... De ahí. A eso os la puedo marcar un poco mejor. Vamos a probar con el arma de fuego. A ver. Ahí. Esa de ahí es. Esa es la entrada. Entonces, espero que os haya gustado. Lamento de no haberos traído el vídeo normal. Pero, bueno. Nos vemos en futuros vídeos y... Adiós.